Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos McLaren confirma que Lando Norris dio positivo por COVID-19 y bueno, como sabemos el piloto inglés se encontraba de vacaciones precisamente en Dubai donde fue aislado luego de confirmarse el resultado del mencionado tesis, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con la Fórmula 1 detenida hasta los próximos test de la pretemporada el piloto de la escudería McLaren, o sea el inglés Lando Norris decidió someterse de forma voluntaria a un test de COVID-19 luego de detectar algunos síntomas leves en su organismo y el resultado de este ha sido positivo bueno, como sabemos el corredor británico que se encontraba de vacaciones precisamente en Dubai comenzó a perder tanto gusto como olfato, algo que alertó sobre la posibilidad de haberse contagiado el test PCR confirmó la sospecha del mismísimo Lando que enseguida fue puesto en cuarentena en el hotel en el que se estaba alojando y donde debía permanecer aislado durante 14 días afortunadamente y él como él mismo se encargó de confirmar a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que su estado de salud sigue siendo bueno y esto fue lo que dijo el mismísimo Norris a través de su cuenta oficial de Twitter hola a todos, espero que estéis bien ayer perdí el gusto y el olfato, me aislé y me hice un test el resultado fue positivo así que he avisado a todas las personas con las que he estado en contacto y estaré aislado durante los próximos 14 días me siento bien y no tengo otros síntomas pero quería compartirlo con vosotros bueno, hay que recordar que Lando Norris no tenía previsto subirse a una máquina de Fórmula 1 hasta los siguientes test de pretemporada que van a ser a principios del próximo mes de marzo de modo que este positivo no debería suponerle un contratiempo a diferencia de lo que se ha visto con otros pilotos de la misma categoría tales como el canadiense Lance Stroll o el propio actual campeón mundial Lewis Hamilton o Sergio Checo Pérez además Norris va a tener su tercera temporada en la Fórmula 1 con la misma escudería con la que debutó Osea McLaren pero con uno compañero de escudería siendo este el australiano Daniel Richardo en Demetrio del español Carlos Sainz Jr que ya está trabajando para escudería Ferrari la Fórmula 1 desde su cuenta oficial de Twitter o sea desde su cuenta oficial de todos los medios de cada uno de los sitios web no tardó en mostrarle al joven piloto inglés todo su apoyo y desearle una pronta recuperación a través de esta misma red social y con esto me despido, adiós, camifuera, chao